Bueno Marco, lo primero, no sé por dónde empezar, felicidades por el debut, la pena que no se consiguió la victoria. Sí, bueno, yo creo que estando en un equipo como el Fuenlabrada, el plano personal quedó en un segundo plano, nunca mejor dicho, y la verdad es que ha sido una pena porque yo creo que el equipo ha empujado, hemos dado todo lo que podíamos, hemos tenido ocasiones, hemos estado yo creo compactos, que era lo que un poquito nos echábamos en falta, y ha faltado el gol, por mi parte contento porque ya mucho tiempo sin competir y la verdad es que hacerlo en un club como el Fuenlabrada, que aspira a todo, es una alegría. Injusto el empate, quizá el partido de esta racha que más ha merecido el equipo la victoria, ¿no? Sí, yo creo que sí, llevamos una racha que es difícil levantar cuando entran estas dinámicas, pero bueno, yo creo que el equipo lo está trabajando y yo creo que es un primer paso bastante importante para acabar la temporada bien, que al final es cómo se consigue el objetivo, porque por muy bien que estés al principio, cuando tienes que competir es al final. Quedan 18 puntos, todo es posible, no hay nada perdido, que no se venga la gente abajo. Sí, no, no, por supuesto, el equipo está concienciado, tenemos experiencia, sabemos lo que es competir tanto por arriba como por abajo, así que creo que hay que seguir en esta línea y darlo todo hasta el final, que al final el fútbol nunca, siempre es justo al final de temporada. ¿Qué sensaciones con el primer partido ante tu gente? Pues muy contento, la verdad es que he venido varios partidos ya estando en la grada y se nota el apoyo de la afición. Y bueno, yo creo que hay que animar para que sigan viniendo porque han estado en las buenas y también hay que estar en las no tan buenas y yo creo que es importante para nosotros sentir su apoyo porque así todo, convertir esto en un fortín, vamos. Pues muchas gracias y a seguir. Gracias.